Música Música Cada vez en tu pueblo que hay en su telón la abolición Música Cada vez en tu pueblo que hay en su telón la abolición De forma voluntaria Algo que te permite Poder bajar Poder un interno Al que parte de la amistad Poder bajar Alguien Que te permite Que te permite Que te permite Que te permite La tenencia es que me has dado, no me ha sido así, 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 no me ha sido así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!